Música Revilla Record, la marca de los éxitos Estamos con viento y olor Para decirte quiero Hay muchas palabras Pero de todas ellas Solo con una basta Para decirte quiero Los diez de la semana Tú a mí me das pretextos Para entregarme el alma Convéncete mi amor, convéncete No dudes de este hombre que te ama Tú eres complemento de este amor Amor que no cambió por nada Convéncete mi amor, convéncete Tú tienes una fuerza que me arrastra Mi vida sin ti no tiene control Convéncete que el corazón no engaña Música Para decirte quiero Tu foto está en mi Facebook Duermo pensando en ti Y así despierto en las mañanas Convéncete mi amor, convéncete Para decirte quiero Convéncete mi amor, convéncete Tú tienes una fuerza que me arrastra Mi vida sin ti no tiene control Convéncete mi amor, convéncete Convéncete que el corazón no engaña Música Música Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Música